Yo creo que hay mucho margen de mejora en las compañías para adaptar sus productos a lo que son las necesidades de los senios. Las hay en los seguros de salud, por ejemplo, abordando principalmente las patologías que uno va teniendo con la edad, descargando la póliza de otras coberturas que quizá para una persona ya mayor no tienen sentido. Lo mismo que, por ejemplo, las pólizas de accidentes pueden focalizarse mayormente en garantías y en servicios que tienen más que ver con los riesgos que encaran los senios. Lo mismo en el seguro de vida.